Música Voy a levantar la mano un poco Saludando Voy a cantar un tenor El sonido del camponero de la mafia El sonido del frío de la mía mamá Tu seré un estoncho y me da Brillo de Cholla y Venecia Venecia, Venecia, Venecia Tengo preparado Tengo las maletas Vamos juntos más de Italia Quiero comprarme un saseo en Raya Pasaremos de la mafia Nos bañaremos en la playa Un aplauso fuerte, un aplauso fuerte Y ahora todos nos animamos un poco con las palmas, ¿vale? Venga, velo Un aplauso fuerte, un aplauso fuerte Un aplauso fuerte, un aplauso fuerte Un aplauso fuerte, un aplauso fuerte, un aplauso fuerte Brillo de Cholla y Venecia La Síganza, Venecia, Venecia Que tengo preparado, que tengo las malas Vamos juntos hasta el caja, pero con carne no se agarra Pasaremos en la mafia, nos bañaremos en la caja Vamos juntos hasta el caja, pero con carne no se agarra Pasaremos en la mafia, nos bañaremos en la caja Pasaremos en la mafia, nos bañaremos en la caja Pasaremos en la mafia, nos bañaremos en la mafia Que tengo preparado, que tengo las malas Vamos juntos hasta el caja, pero con carne no se agarra Pasaremos en la mafia, nos bañaremos en la caja Pasaremos en la mafia, nos bañaremos en la caja Pasaremos en la mafia, nos bañaremos en la caja Pasaremos en la mafia, nos bañaremos en la caja Pasaremos en la mafia, nos bañaremos en la caja Pasaremos en la mafia, nos bañaremos en la caja Pasaremos en la mafia, nos bañaremos en la caja ¡No te llenamos! ¡No te llenamos!